Julio Ruiz. Sí, buenos días. Sí, Julio. Preguntas puntuales. En qué? Mire, nosotros ya vimos un reportaje de la caseta, pero la idea era que usted regionalmente en la zona le buscáramos una alternativa, que fuéramos a buscar a gente filantrópica ahí en Danly para que le pudieran construir una caseta a la señora. Pero antes de ello, había que hablar con los directivos del patronato para ver si le iban a conceder el permiso para que ella permanezca ahí. Bueno, vamos a describir lo que hemos realizado hasta el momento. Nosotros tuvimos comunicación con directivos del patronato y casualmente ese día que nosotros nos dirigimos, estuvimos insistiendo en llamadas telefónicas para obtener las declaraciones de estas personas, tanto el presidente, el secretario, vicepresidente, pero fue imposible. Tengo registro de llamadas donde pues no fue posible contactarlos para obtener la versión de ellos. Bueno, en el momento que fue, Julio, yo sé que su agenda ahí, por sus últimos compromisos que no son su totalidad con HCH, yo sé que su agenda ya es apretada, ¿verdad? Por sus trabajos que tiene, pero yo quisiera que, yo quisiera que en realidad buscásemos, llegásemos y pudiésemos hablar con el presidente o los directivos para ver si le van a dar el permiso, que se comprometan a que la señora va a continuar en el área para poder ver. Yo estoy seguro que usted mismo ahí hace cualquier gestión en Danly y le van a ayudar a construir la caseta. Mira, eso queríamos llegar. Hablamos con doña Gladys y doña Gladys nos expresó que ya había tenido pues la avenida del patronato, ¿verdad? Para que ella se quedara, pero no para construir. Lo otro es que hablamos con el alcalde porque aquí es quien da los permisos, ¿verdad? Es la misma municipalidad para ya sea permiso de operación, construcción o remodelación. Ella se encuentra, acuérdense, que se encuentra en una vía pública y en el parque central, a un costado de la iglesia. El propio alcalde municipal dijo que era imposible cederles el permiso de construcción que la alcaldía no podía, no podía. ¿Hace cuánto está ahí? No es un permiso. No es un permiso. Ajá. Pero quedaba avenia, avenia de las autoridades, del patronato, pero ya lo manifestó doña Gladys que el patronato ya resistió referente a la situación de ella, por lo cual pues ella continúa ahí. Nosotros estamos haciendo las gestiones con empresas locales acá. Sí, es que no hay tratar. También con algunas autoridades aquí, diputados, pero tampoco a ellos se les permite, ¿verdad? Porque estos fondos no pueden ir invertidos en un lugar que no es propio. Debe tener terreno. Le preguntábamos a doña Gladys si puede irse a un lugar propio, ¿verdad? Que se le construya, pero ella... Es que no es una construcción enorme, solo es tabla. Lo que se va a poner ahí no son adobes, no son bloques, es misma madera pintada de color adecuada, no pintada con cal, sino algo que sea más digno para que ella esté ahí. En la misma área nos está buscando más y lo que a ella se le extiende no es que ella es dueña del terreno, es decir, ahí el dueño del terreno es la municipalidad. Y si usted se fija, ahí no veo yo que está afectando la vía pública, no veo que está ocasionando... Hay pasadas, sí. Exacto, o sea, ¿por qué no dejan trabajar a la gente? ¿Que les apoyen? ¿Por qué le van a quitar si ella tiene hace muchos años? Le daría una mejor estética al lugar, Julio. Nosotros le rogaríamos que insistamos en ello. Eduardo, nosotros lo desplazamos a la zona, ¿verdad? Hay ideas que surgieron ahí de podérsele... Porque en la mayoría de los parques, por ejemplo, usted ha ido a Yucarán, usted ve que adentro del parque hay una caseta, pero bien construida, y esa es concesionada a las personas, porque tienen interés de poner sus productos, y así en muchos parques. Nosotros le consultábamos a ella también, ¿verdad? Que si existiera la oportunidad de que se le construyera adentro del parque. También, ¿verdad? Un kiosco. La venta de golosinas. Igual. Pero ella insiste que no, que es ahí, que es ahí el punto. Vamos también por la estética, don Eduardo. No, no. Pero ella sigue existiendo que es ahí. Con tales de adentro, y para mí... Es donde persiste y tiene, pues. La estética y el estómago de los hijos. No, pero si el patronato de opción en el centro del parque es mucho mejor, se le construye un pequeño kiosco. Si se le construyera, porque ella no tiene dinero ni para mejorar esta caseta, menos para construir. No, pero es que estamos hablando que hay que hacer una recolección, que hay que ayudarle, pues hay que ayudarle para una caseta. Una caseta estilo kiosco, donde la gente con bancas alrededor, que es algo bonito. Hace poquito vi en Ajuterique, hace poquito acabo de ver en el mero parque de Ajuterique, que es precioso, una caseta. Un kiosco bien bonito. Pusieron sillas alrededor y usted va a tomar café con pan. Le venden pan blanco, con mantequilla. Detalles, lo que pasa es que hay que ayudarle a la señora. Julio, usted sabe que en HCH nosotros no nos gusta solo transmitir. Nos gusta concluir. Así es. Y no es que tampoco es el parque... Estamos comprometidos. Aún hay resoluciones tanto con la empresa local y con el mismo patronato. Esa es la idea de que ya se le pudiera construir adentro del parque central de ahí de la localidad, que es muy bonito, por cierto. ¿Verdad? Yo creo que la caseta vendría... ¿Y qué mejor la venía así, pues? Del mismo patronato que se le permita a ella, ¿verdad? Así es. Y yo creo que la caseta... Saludemente. Sí, Julio, yo creo que la caseta... Mire, ese parque no es que la gran papada tampoco. Ni grama hay ahí. Es una gran secazón ahí. Más bien la caseta... Eso no parece parque. La caseta en el centro sería algo vistoso, bonito. Algo pequeño. Yo pienso que le daría mejor vistosidad a ella y al parque. Y más higiene también. Esa es una... Yo le rogaría a Julio... Es una adolescente especial. Yo le rogaría a Julio... No queremos pelear con el presidente del patronato, ni su directiva. No es pretender esta mules mía. No, lo que queremos es ayudar. Ni con la alcaldía. Ponernos de acuerdo. Ni pleito con la alcaldía. No, 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 no. Yo pienso que esta actividad más bien hubiesen dicho para callarle el pico a Cecia, a Carolina, a Maldonado. ¿Y a quién más estaba aquí? ¿Y a Julio Ruiz? ¿Y a Julio? ¿Verdad? Lo voy a llamar cuando esté terminada esta papada. Ya se lo viese en él, don Eduardo, en un día. Dios mediante. ¿Ah? Dios mediante. Dios mediante. Nosotros tenemos la fe que se va a lograr también. Dele seguimiento. Tenemos algunas pláticas avanzadas. Dele seguimiento, Julio. Bueno. Ok. Tenemos unas pláticas avanzadas, don Eduardo, con algunas empresas locales acá. Pero, bueno, en la avenia el patronato ya está prácticamente. Y hay ahí a esos patrocinadores suyos que lean en la caseta. Si ahí en la caseta van a estar los nombres de las empresas de ellos, hombre. Eso le iba a decir, don Eduardo. Pero para que una empresa ponga su nombre ahí, primero tiene que resolver el problema de dónde lo va a colocar. Porque una empresa se puede meter a un problema. Me explico. Si pone un rótulo. Es que si hacen algo bonito, un kiosquito en el centro. Correcto. Pero primero tienen que definir a dónde. No de material concreto, sino de madera, que es movible. Que primero definan dónde y una empresa se puede interesar. No le recomiendo a nuestro maestro de obra porque no está certificado. Se habla de orilla, bien pintada, queda bonito. Si no sé qué, sí, sí, pero no está certificado. Bueno. Bueno, nos vamos. La caricatura de hoy.